No lo pudimos lograr, la verdad, la teníamos, bueno, él había anunciado, acuérdense, cuando le habían hecho una entrevista en la mañanera, que venía al Alto Golfo y que iba a atender el asunto, y sí lo va a hacer, va a dar un pronunciamiento ahorita a las 11 de la mañana, pero al final no pudimos lograr, lo único que sabemos es que parece que las propias autoridades de Ina Pesca, el doctor Pablo Arenas, convenció al secretario de SADER, Villalobos, de que no fuéramos atendidos los pescadores, porque sabe el señor Villalobos y sabe también Pablo Arenas que lo que hemos reclamado en el asunto de las artes de pesca, que no funciona en el Alto Golfo, lo tenemos bien sustentado, y parece que fue el pretexto ideal para convencer al presidente que no nos atendiera para poderle hacerle algún reclamo, y no es un reclamo al presidente, es un reclamo a su gabinete, que yo creo que la información que le está llegando al presidente para tomar decisiones le está llegando mal, entonces hacemos un reclamo ahorita fuerte, le pedimos al presidente que por favor le instruye ahorita al secretario de SADER o al comisionado que nos atienda por favor, porque él lo dijo, él dijo que iba a venir a escuchar a los pescadores, nosotros somos representantes y también somos pescadores porque vivimos desde la pesca, tenemos autorizado para pescar en el Alto Golfo, y no nos está haciendo caso y no nos va a hacer caso porque parece que le subió instrucciones de no atender, pero aquí vamos a estar esperando alguna instrucción. ¿Qué otro planteamiento le quieren hacer además de este excluidor? Está planteadito ahorita, aquí tenemos la propuesta, está entregado la propuesta que el sector pesquero organizado de San Felipe de Santa Clara se lo hemos entregado por oficio al presidente y a los secretarios, o sea, están enterados los secretarios, está enterado el comisionado de nuestra problemática y ya se les fue entregado por escrito. ¿Cuál es que van a hacer si no los puede atender? Porque es lo más probable que no... Nosotros nomás la atención de él, así como nuestro presidente también les hizo un llamado por venir y buscarlo, si no lo atiende, bueno, pues ojalá, por cosa de que a lo mejor el presidente no, pero yo creo que el gabinete, los funcionarios que lo acompañan, de atender a usted y a nosotros para cualquier petición, o sea, yo creo que nos la merecemos, porque él mismo dijo que venía al Alto Golfo a darnos un acuerdo que traía el Alto Golfo. No pasa nada en que nos escuchen, en que hay algún planteamiento, o sea, yo no le ayudo cuál es el encerrarse, si es por lo de salud está bueno, pero yo pienso que una persona nos puede atender directamente para ver el tema de nosotros. Oiga, es que el presidente en la mañanera también dijo que el gobernador o la alcaldesa podían atenderlos, ¿los atendió Bonilla, por ejemplo? Ya nos ha atendido el gobierno del estado de Baja, yo vengo de Sonora, pero nos ha atendido el gobierno de Sonora, hemos estado aquí, estuvimos aquí hace como un mes, aquí por parte de la comisión del Juan Meléndez, del diputado, estuvimos aquí, expusimos, también hubo muchas autoridades de otros niveles, ya lo hicimos, pero al final yo creo que ni ellos pudieron lograr poder ser, obtener eco en el gobierno federal para ser atendido, de la prueba está que parece que no, pues no va a estar ni los diputados, o sea, no va a haber esa oportunidad, que yo pienso que lo buscaron, pero no se puede, yo pienso que el gobierno está cerrando, no nomás en el tema del Alto Golfo, en todos los temas, para no ser reclamos, no son reclamos, yo creo buscar de alguna forma las soluciones para poder que cuando se tome una medida, pues se tome mejor consensada, no de 3200 kilómetros, y que no va en contra de toda la cultura, de toda la pesca en el Alto Golfo de California. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Mi nombre es Carlos Alberto Tirado Pineda y soy del Golfo de Santa Clara, de la Federación Pescadores de la Reserva de la Diostera.